Así se desarrollaron los premios Disco Rojos, vuelvo a repetir el titular, así se desarrollaron los premios Disco Rojos, los majestuosos premios se desarrollaron de una forma impresionante, de alta calidad, a niveles internacionales y estratosféricos, donde cada participación mostraba que en el Ecuador reside el talento y que no tenemos nada que envidiar a otros países. Pues, definitivamente que a mí me encantaron los premios, realmente el mismo concepto del año pasado, nada innovador, perdónen que lo diga de esa forma tan desabría, tan... Es que yo a veces digo que el Ecuador real... Mira, a veces tú con poco puedes hacer mucho, a veces la gente cree que una premiación... Bueno, yo tampoco no juzgo porque jamás he estado en una producción de un premio, entonces sería desconsiderado que yo emite un documentario de forma despectiva, cuando no tengo la calidad moral para hablar, ¿verdad? Entonces, a lo personal a mí me gustaron, pero era que yo esperaba algo, no sé, como que a mí me encanta lo explosivo, lo radiante, lo extraordinario, lo que tú dices ¡Wow! Pero realmente, cada propuesta que hubo mostró verdaderamente que en el Ecuador hay talento, siempre es algo que se los menciono, aquí hay talento, no tenemos que envidiarle nada a ningún país, ni a Colombia, ni a México, ni a República Dominicana, ni a Panamá, no, no, no. Aquí tenemos talento, aquí tenemos un derroche apasional de gente sumamente talentosísima, que lo único que necesita es apoyo, apóyalos a los artistas emergentes, creo que así que se llame, y me problema si lo estoy pronunciando mal, esos artistas que están surgiendo, que apenas tienen, vamos a decir, un año, apóyenlos, compártan sus canciones, que de seguro habrá una que otra canción que sí sea buena y que sí pueda conectar contigo. Lamentablemente, no, no te nombres, pero de seguro te llega uno a la mente, apoya, realmente a mí me gustaría algún día ver en una premiación como, qué sé yo, premio lo nuestro, pero participando a una Dayanara Peralta, a una Andrina Bravo, a una Marrendón, a una Gilda Banchón, y así sucesivamente, gente así. Yo desearía con mi corazón que volviese a ver un Julián Jaramillo, Julio Jaramillo siempre me confundo, me disculpan por ese percance muy diminutivo a mis consideraciones, pero si no, nuevamente me disculpo. Que hubiese una estrella a su nivel, no necesariamente en géneros típicos, puede ser en el urbano, no soy muy afín a la música urbana, pero de todas maneras, entonces realmente yo desearía. Pero eso solo se logra si nosotros apoyamos a nuestros artistas locales, si le damos amor y cariño a las propuestas musicales que hacen nuestros artistas locales, que muchas veces no se hace, definitivamente. Voy a hacer un comentario, ay tú me perdonas, ¿verdad? Dice, premios que según este servidor fueron entregados por compromiso y no por méritos reales y tangibles, y nominados que estuvieron nominados por memoria muscular. Realmente hubo gente que se le dio premio para que no se ofendieran, como que a cada cual se le dio algo para que dijeran, para que tú no te molestes. Y hubo gente que la nominaron porque ya son parte de los premios, es como cuando tú dices, ay que tú eres parte de la familia, definitivamente. Como que yo digo, Dios mío, sagrado bendito, tú este año no hiciste absolutamente nada, por lo cual se me hace incoherente que te nominen. Ay, sí sacó una canción, sí, pero no le dio calor a esa canción, literalmente la lanzó y se olvidó de ella. Entonces, no estoy mencionando nombres, si te llega uno a la mente, no lo menciones, pero definitivamente que los premios están chulos, buenísimos, pero definitivamente, memoria muscular, eso lo define todo. Y hay un comentario que dice, ah no, que por potas, de toda manera vida, usa el cerebro y salte de tu fanatismo. Dice una frase, abandona tus ídolos y conocerás la verdad. ¡Gracias!